¿Estás preparado para ver la mejor actualización del 2022 en este canal? Pues sí chicos, oficialmente comienza la actualización y el especial Halloween en el canal de Calita Oficial Así que recuerden dejar su like chicos y dejar su comentario de papitas de Halloween Porque literalmente comienza en este momento la impresionante temporada de Halloween ¿Estás empezando a dar tu like? ¡Pues sí! ¡Comencemos! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Primer oficial video de Halloween, temporada, no sé qué digo Pero hola chavales, especial de Halloween Se los dije ayer, lo comenté ayer Hoy comenzaba pues lo que vendría siendo el especial Halloween en este canal Y aunque literalmente no tenemos todavía lo que vendría siendo la actualización Ya hoy decidí comenzar chicos, hoy es 3 exactamente Aunque pensaba comenzar el 15 ¿Y por qué no comencé el 15? Bueno, no importa, dos días antes, dos días después Eso es lo importante Pero bueno chicos, bueno como vieron ahí tenemos la intro oficial de Halloween Chavales, traté de mandar hacer una intro más profesional este año Pero no se pudo, pues mi compa el que me hizo la intro pues del canal, ¿no? La que siempre ven, no tenía tiempo Entonces bueno, chale F en el chat Pero bueno chavales, no importa Aquí estamos y vamos a empezar este videillo Enseñándoles mi flow oficial de Halloween Chicos, porque tenemos muchas cosas que hablar Pero bueno, recuerden dejar su like que son 1500 para próximo video de Halloween Recuerden que publico 3 videos al día Y vamos a comenzar porque tengo varios outfits para esta actualización de Halloween Les voy a enseñar primero chicos el flowcillo El flowcillo que es nada más y nada menos que FIUMBA Y era nada más Y era nada más que guapetón Pero, pero weón Oye, me veo chido, eh Decir chicos que estos zapatos creo que son nuevos Si no mal recuerdo Tenemos la mochila del paquete de Halloween Tenemos los cachitos que me gustan porque están chidos Me veo, me veo potente Me veo tenebroso Me veo punto exe Guajaja Y tenemos también chicos lo que vendría siendo El guantecito gamer Y la camisita de Halloween que está sumamente impresionante Tengo 3 looks para esta actualización Y este especial de Halloween Que recuerden que el especial de Halloween va a ser todo el mes Todo el mes, todos los videos Y tengo un sorteo especial a fin de mes Así que chicos Por favor Suscribirse a los nuevos Y vean los videos completos Porque lo que se va a sortear es muy chido Se van a sortear muchas cosas ¡Me vuelvo loco! Pero bueno Pasa el señor del auto Pitando Pip, pip Si soy Pero bueno Segundo look chicos Fiumba Segundo Y era nada más Era nada más que papucho Era Con la camiseta nueva La gratis La de los cofres Que por cierto me dijeron que había un cofre por aquí Vamos a ver si por casualidad lo veo O lo quitaron de nuevo Pero había un cofrecillo por ahí Weo Dios santo Vamos a ir a ver Y de paso les enseño el look más importante El look que a mi en lo personal me gustó más Y que creo que voy a ser oficial Pues bueno No veo el cofre No veo el cofresillo Pero les voy a enseñar chicos Aquí mismo aprovechar para enseñarles Mi look más Pues oficial Que fue el que más me gustó Y es este chicos A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Wow! Este es el que más me gustó Papá Ira nada más Ira que perrón Lo único que me falta nada más Es en este caso tal vez ponerme el guante gamer Pero esta camisa chicos Es referenciada a Thriller de Michael Jackson Esa de De Thriller Tururu Es más aquí hay un baile de zombie Que es por cierto Referenciado Miren este también Un poquillo a él Y luego hay otro baile Que es el de zombie Que dejen a ver si lo Este baile Este baile chavales Es referenciado a Thriller de Michael Jackson Que bueno Michael Jackson es un cantante Que ya se murió XDF por él Pero este bueno Es uno de los mejores cantantes Del mundo De toda la vida Y la verdad es que Pues me gusta mucho el look El rojo no es como mi color preferido Pero este Pues la verdad que me veo chido Así que pues dije ¿Sabes qué? Vamos a empezar El especial Halloween Con estos lookazos Impresionantes Estos impresionantes looks Que la verdad Se ven bastante chidos Pero bueno chicos Literalmente En conclusión Se viene la actualización de Halloween Yo dije que el 20 Pero creo que se viene antes La verdad es que ayer pasaron Lo que vendría siendo Los spoilers No Antier pasaron Los spoilers Hueón Y literalmente chicos Ya se viene Todo esto La verdad que estoy Bastante emocionado Creo que yo calculo Que puede que actualicen Mañana Y la verdad que estoy Bastante bastante entusiasmado Chicos Tenemos todos los looks De Halloween Tenemos Ah por cierto Vamos a hacer este Crazy room Mientras les voy contando Otras cosillas de Halloween Y les voy contando También que Ya tengo la casa embrujada Que por cierto No la tengo del todo terminada Pero ya tenemos Casa embrujada oficial Para esta actualización Chavales Para que ustedes vean Que yo estaba preparándome Y bueno Tal vez haga canción De Halloween De actualización No lo sé Pero puede que se haga canción Me lo voy a pensar Tengo una referencia Ahí muy chida Pero este bueno A ver si me sale Y me da tiempo Porque la verdad Es que hacer una canción No es fácil Pero bueno chicos Al final de todo Yo sé que a ustedes Lo que les gusta Es pues bueno Las cancioncitas Yo sé que les gusta mucho Pues oírme cantar En el canal Así que pues yo Chido Vamos a ver Que tal me sale Una canción En estos días Me voy a poner Pues bueno En eso Me voy a poner Exactamente en eso Para ver Que onda weón A ver si me sale Ay dios No me caigo No me caigo Vamos 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 Siumba No 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 Ay nos están ganando Pero weón Oye me da risa Que hay gente Que brinca Y literalmente Veo que pasa Y no los veo pasar O sea es como Que están buggeados Pero bueno Cosas que pasan Pasan que cosas Vamos a correr weón Con mi nuevo look Así tenebroso Que por cierto chicos Me pueden decir en los comentarios Si en esta actualización Quieren ver Bueno quieren ver A calita.exe Yo me lo traigo Yo me lo traigo chavales Para que venga a hacer Videos de miedo Miren que el año pasado Hicimos videos de Chucky Y toda la cosa La verdad que Ya nos ganaron Pero weón Que cosas chicos Que cosas Impresionantes Nos ganó Cristel Cristel Me ganaste La cadenita No se que digo Pero bueno chicos Vamos a enseñarles Las casas Bueno Me buggeé Voy a enseñarles La casa De Halloween Oficial Que pues la verdad Les dije que iba a ser El castillo El castillo de Ninda La verdad que el castillo De Ninda Me tiene enamorado Y es un castillo Que en lo personal Me voy a dejar Así que Este pues bueno Esta casa Ira nada más Ira nada más Mira que hermosa Esta casa Por si Eh tengo los cachitos Es como que me esté viendo A mi mismo Ira pues Hola vale Como estás Un saludo Vale Vale si ya Bueno resulta que Este Esta casa me ayudó un poquito Para no decir que todo Me ayudó Velatrix Así que si no les gusta Es culpa de ella Saludos Es broma Pero si Ella me ayudó un poquito Así que chicos Miren Oficialmente Aquí está la casa De Halloween Tenemos por aquí Pues esto Este traje de Halloween Bueno a ver Hola Soy alto negro Jejeje 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 Ay dios santo Y por aquí tenemos La sala de baile La sala de Mira mira nada más Mira al lado Eh 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 Punchica 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 punch Eh un día mi padre Me dijo Nunca dejes de nadar Y su Me voy a quitar este look Porque la neta es que Como te lo digo Pero me veo raro Así que me veo más chido así Me veo Eh Pero weón Table dance O que onda Jejeje Jejeje Que hablas calita Si soy A ver que tenemos por aquí No han terminado Ah no si mira Ala Tenemos un baño Para bañarnos Ira pues Para quitar el calorcillo A ver que más tenemos por aquí Porque yo la verdad Que no he revisado la casa Primera vez Mira Ah perro Traes el Ognitrix Oye esta cocina Quedó bien chida Ira pues Ah no no Pero la velatrix Sabe de Construzation Ah Ala Cuarto gamer Ah perro Y este tubo Para donde va No que aquí había Ah creo que aquí hay una puerta secreta No Aquí hay como un cuarto secreto Era para acá Donde era Era para acá Era por aquí No creo que era por aquí Me habían dicho El otro día Ay dios Donde era O era para arriba Esa puerta si la conocía Pero Y donde Pero weón A ver Donde esta el cuarto Se me esta Soy yo Se me esta perdiendo El cuarto secreto Cuarto secreto Mi amor No te pierdas O era para el otro lado Yo creo que era para el otro lado Y yo estoy aquí Literalmente de fate Pero bueno chicos Comienza la actualización De Halloween Vamos a buscar este cuarto Para ver si hicieron algo Si hicieron algo chido Creo que era por aquí Era por aquí weón No era por aquí Se me Me están trolleando Tengo que buscar ese cuarto Ese cuarto de Halloween Esco La neta no lo encuentro Era por aquí no A ver Era Era Pues era allá arriba no Bueno no se Tengo que buscarlo chicos Pero bueno Ya lo dejaremos Para otro video Así que oficialmente Le damos la entrada A la actualización De Halloween Los quiero Y los amo mucho chicos De verdad Muchas gracias a todos Yo me despido Y dentro de un rato Tendrán otros videos La actualización Creo que comienza mañana Estamos preparados chicos Y pronto se viene Canción de Halloween Así que sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Y hasta la próxima ¡Wajajaja! ¡Suscríbete!